Diputada de Movimiento Ciudadano, pero hay que decirle una voz muy relevante en el tema de la Guardia Nacional, de la Fiscalía también que sirva, desde primero como trinchera ciudadana, después en el Senado, ahora en la Cámara de Diputados. Marta, muchas gracias por estar por acá. Muy buenas noches. Con gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muy buenas noches, Javier. Híjole. Bienvenido de regreso, además. No, igual yo te iba a decir lo mismo, pero no, tú no te fuiste. Yo no pude. Anduviste, la verdad, desde el 3 de enero en la oficina, ahí en la Cámara de Diputados, porque es sumamente relevante lo que va a pasar esta semana. Otra vez nos enfrentamos con un tema de audiencias, de revisar lo que significa la militarización del país, porque hay que decirlo con todas sus letras. Cuéntanos qué va a pasar el día de mañana y por qué al televidente, a la persona que nos está viendo desde casa, le tiene que importar el tema. Pues mira, yo creo que lo que ganamos fue tiempo y ese tiempo había que aprovecharlo con este tipo de audiencias. Sin duda hay todo el escepticismo de si van a servir estas audiencias de nuevo para algo. Ha habido muchas audiencias, sobre todo en el anterior régimen, y lo criticábamos mucho desde la ciudadanía, que hacían audiencias de oídos sordos, es decir, invitaban especialistas, hablaban, comentaban, llegaban con datos, con evidencia de lo que puede servir y no puede servir, y los legisladores simple y sencillamente iban y votaban en el mismo sentido que estaba desde un principio. Y esperemos ahora que este tiempo de escucha que se va a dar del 8 al 12 de enero de las audiencias, antes de contar con el periodo extraordinario del 16 y el 17, que será el periodo para aprobar ya la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, realmente sean un tiempo de escucharnos y de escuchar las evidencias y los datos que tienen que presentarnos. Los gobernadores, alcaldes, organizaciones de la sociedad civil, especialistas, también víctimas. Es que, perdón, ¿cuánta falta? A ver, y subrayo estas dos palabras que dijiste, evidencia y datos. ¿Cuánta falta de evidencia y datos en una disputa, en una discusión, en un debate, que a mí me parece muy sano, siempre debatir todo me parece muy sano, pero cuántos argumentos vacíos hemos escuchado y cuánta percepción de feeling hemos escuchado respecto a algo tan sensible como la Guardia Nacional? Yo escucho y yo leo los tuits de Mario Delgado, el líder de Morena en la Cámara de Diputados, y dice, bueno, pues sí, el país ya está militarizado. Pero además el mismo, en diciembre del año antepasado, cuando era senador de la República, sus discursos eran total y absolutamente en contra de la militarización. Y ahora de alguna manera la justifica, porque dice efectivamente en sus tuits, pues ya estamos militarizados, ¿qué más da a seguir militarizados? Y ese es el tema, es que en 12 años de militarización del país no se ha resuelto el problema de la inseguridad, al contrario, el 2018 fue el año más violento, con mayor número de decesos, y dice el presidente que eso no es responsabilidad del ejército, pero lo que sí es responsabilidad de todos los que han tomado las decisiones de sacar al ejército, es que no han tenido una estrategia de inteligencia basada en datos de cómo combatir a la delincuencia organizada, y ahora además los especialistas que sí tienen datos de cómo la presencia del ejército en las calles ha incrementado la violencia y en lugar de disminuir el fenómeno de la delincuencia organizada, esta se ha diversificado y ahora los tenemos lo mismo en temas como narcotráfico, pero también en temas de huachicoleo y en temas de protección del uso del suelo, en fin, se han diversificado a raíz de la presencia del ejército en las calles, en lugar de disminuirlo, o sea, en los 12 últimos años hemos tenido al ejército en las calles y esto no ha servido para resolver el problema, y ahora ante el gran problema que tenemos de violencia y de seguridad en el país, pues no podemos optar nuevamente por la misma forma, pensando que solamente por ponerle otro nombre, por darles otra configuración, e incluso darles facultades de ir más allá, ya no solamente se dedicarían a delitos del fuero federal, sino desde el robo común, están pensando en tener policías militares rondando en las calles, en las tienditas, en tu casa, para que aparentemente eso inhiba el delito o ellos sean los primeros en acudir cuando suceda cualquier tipo de delito, desde un robo de celular, en el transporte público, a tu casa habitación, el secuestro, hasta la delincuencia organizada, entonces me parece que esa apuesta también vulnera mucho más a nuestro ejército. Me llamaba la atención mucho un tuit, hay que decirlo, de Arturo Ángel, periodista de Animal Político, en donde decía, de aprobarse las reformas constitucionales que Morena y el presidente impulsan, como hoy están los dictámenes, por cierto, publicados, ¿será legal que un militar detenga un empleado? Él ponía un ejemplo, hay que decirlo, que a mí me parece extremo, pero dentro de lo extremo es legalmente posible, que decía, ¿será legal que un militar detenga a una empleada doméstica a la que acusen de robarse lo que sea de una casa? Y va a la cárcel sin derecho a fianza. Y él decía, no es broma. ¿Es lo que se está discutiendo en este momento? Sí, porque además, cuando hablamos de la Guardia Nacional, pensamos solamente en la reforma constitucional de la Guardia Nacional, que le da todas estas facultades al ejército para integrar una nueva policía militar, que sería la encargada de la seguridad. Pero es que no solamente veamos la Guardia Nacional, hay una serie de iniciativas que dan el marco legal para justamente la Guardia Nacional pueda hacer esto. Por ejemplo, recientemente se aprobó extinción del dominio. Lo que pretende con extinción del dominio, que se aprobó incluso prácticamente por unanimidad, es que con esta figura, una persona que aparentemente está involucrada en delitos, por ejemplo ahora con el robo de combustible, el robo de casa de avistación, porque se han ampliado el catálogo de delitos, si el ejército o la Guardia Nacional llega y descubre que tú eres sospechoso de participar en estas actividades, ya sea por ti mismo o en encubrimiento, no solamente te van a detener, sino también te van a quitar tus propiedades, porque ya se aprobó extinción del dominio. Y esto también se casa con la otra reforma, el artículo 19, que aumenta el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, es decir, sin investigar si tienes o no alguna responsabilidad, hayas cometido o no un acto delictivo, te llevarán a las cárceles y después investigarás. Y nuestras cárceles hoy en día, el sistema penitenciario es terrible, pues, o sea, tenemos las cárceles llenas de personas que no tienen sentencia, que no sabemos si son culpables o no, y que en cambio los que sí tienen manera de defenderse con abogados salen fácilmente. Entonces, esto no abona tampoco al sistema. Y entonces es un esquema que está configurando este nuevo gobierno, pues que en muchos casos vamos hacia atrás, porque tampoco está buscando una solución nueva. ¿Cuál es la explicación que se elabora Marta Tagle cuando ve a los otros diputados de Morena apoyando la Guardia Nacional, cuando escucha al propio presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando escucha esta postura y cuando escucha, porque los hemos tenido aquí a gente como Alejandro Ope, que escuchábamos hace unos minutos, a Ernesto López Portillo, una de las personas que yo creo que más sabe temas de seguridad, a la propia Marilena Morera y el apoyo necesario a las policías. ¿Cómo elaboras este insistir en la militarización? Pues mira, es muy difícil justamente con los legisladores de Morena, porque me parece que también muchos de ellos, la gran mayoría no se mete a entender todos estos temas, a darse cuenta de lo que significa realmente la iniciativa presentada, y hay una fe ciega con respecto a lo que se ha presentado, es como muchos de las personas que apoyan al presidente, y por un lado está bien, porque hay esa confianza al respecto, pero por otro lado a las personas que nos llegamos a oponer, o como los especialistas que han mencionado, que han demostrado que este tipo de acciones no van a venir a resolver un problema tan importante, se les ataca, existe todo un ánimo de decir, si no estás conmigo estás contra mí, cuando en un tema como es la seguridad, es una responsabilidad de todos los que formamos parte del Estado mexicano, y en ese sentido, los legisladores, los gobernadores, los alcaldes, por la Constitución tienen responsabilidades, e incluso esta reforma de Guardia Nacional busca quitarles cualquier autoridad en materia de la persecución y prevención del delito a nivel municipal, y eso en la Constitución está claramente como una tarea de los alcaldes, que no ha funcionado, sí, pero tampoco hemos invertido recursos para atender a las policías a nivel municipal, que sirvan para atender el problema, y no solamente las policías, sino tener un programa integral que nos lleve a ver la solución de los problemas de violencia y inseguridad en el país, más allá solamente del tema de las armas. En esta discusión y en este debate necesario, insisto, de verdad, como televidentes, hay que meternos como ciudadanos mexicanos a tratar de entender el problema y a tratar de escuchar a los que saben. La verdad, yo creo que el tema de seguridad no es algo en donde se pueda manejar desde la improvisación, y me acuerdo, aboté pronto una declaración del propio, el próximo secretario de Seguridad Pública, el señor Durazo, Alfonso Durazo, pidiéndole a los militares no ser tan letales. Una publicación, lo puede revisar en el día de reforma. Pero bueno, en esta discusión hay un documental, que yo creo que por muchos, muchos, calificado como el mejor documental del 2018, que se llama Hasta los dientes. Será proyectado, será proyectado el próximo jueves 10 de enero en el Auditorio Aurora Jiménez, en la Cámara de Diputados. Justamente lo publicaba, ambulante, a través de su cuenta de Twitter, en el marco de la discusión de la Guardia Nacional, proyectaremos hasta los dientes en la Cámara de Diputados. Queremos que nuestras autoridades conozcan los riesgos de la militarización a través del caso de Jorge y Javier. Recordarán ustedes, aquellos estudiantes del Tecnológico Monterrey, la entrada es libre con identificación oficial. Vamos a ver parte de lo que se exhibirá en la Cámara de Diputados de este documental, que si no lo ha visto, es fundamental para entender dónde estamos parados. Pues nosotros, si yo me muero, bueno, no se pierde nada. Pero ellos que tenían tantos sueños. lo que más me impactó esa noche fue que de pronto vi una columna de soldados que se empezaban a meter al TEC. Ahí, en ese momento, es cuando se están metiendo al TEC. ¿Está bien? ¿Ya? Está bien, está bien, está bien. Tranquilo, tranquilo. No, no. ¿Por qué estás grabando? Quiero ver qué está pasando para saber si ya se puede salir o algo. A ver, borra todo lo que se graban. En su momento se dijo que los muchachos eran sicarios y que iban armados hasta los dientes. ¿Fue un error? No. De eso no nos queda duda. No fue error. No fue fuego cruzado. Fue una ejecución extrajudicial a sangre fría. Solo pedimos justicia. Bueno, el documental se llama, como usted lo acaba de ver hasta los dientes, el próximo jueves estará en la Cámara de Diputados. Ojalá lo vean la mayor cantidad de diputados posible. Marta. Sí, sin duda insistimos mucho en llevar este documental porque la gente argumenta que sí es necesaria la presencia del Ejército. En algunas zonas, sin dudas, lo es porque la presencia de la delincuencia organizada tiene controlado totalmente ciertas comunidades del país. Pero cuando tú te das cuenta cómo actúa el Ejército, por qué su formación, actuar en guerra, y lo hizo contra... Sí, y no está mal, hay que decirlo. O sea, hay que decirlo, el Ejército actúa como son formados... Para actuar en guerra. Y ir contra un enemigo que atenta contra los intereses de la nación. Y por eso es que ellos tienen que actuar de esa manera. Y por eso es que ellos necesitan seguir en esa tarea, pero no en el tema de seguridad. Y este documental es clave para ver que cualquiera puede ser Jorge o Javier, cualquiera, incluso yo que tengo hijo, dices, oye, en cualquier momento, cualquiera de tus hijos puede haber pasado en un fuego cruzado del Ejército y haber terminado siendo asesinado e inculpado, además de que era también parte de la delincuencia organizada. Bueno, pues, Marta, te tendremos como reportera infiltrada y tuitera. De verdad, indispensable seguirla a través de Twitter. Sé que vas a darle seguimiento el minuto a minuto de lo que pasa en estas audiencias. Le damos seguimiento acá, no soltamos el tema. Gracias por estar esta noche por acá. Al contrario, muchas gracias, Javier. Gracias por estar por acá, diputada federal por movimiento ciudadano. Gracias, Javier.